Mientras hay a mariachi que acompañe mis canciones Yo le canto a la vida, yo le canto a la suerte, yo le canto al amor Mientras hay a mariachi las canciones mexicanas Serán más apreciadas dentro y fuera de nuestra nación Porque con mariachi todo México canta Porque con mariachi el corazón no salta de pura emoción Cuando voy de parranda a dar serenata No me falta el mariachi a cantarle a la ingrota Al pie de su balcón Porque con mariachi todo México canta Porque con mariachi el corazón no salta de pura emoción Cuando voy de parranda a dar serenata No me falta el mariachi a cantarle a la ingrota Al pie de su balcón Al pie de su balcón El cortinaje que tu maldad cubría El cortinaje que tu maldad Cayó de un de repente Quedó visiblemente Lo ruin de tu maldad Sentí coraje al ver que me mentía Que tan cobardemente cubría Que tan cobardemente cubrías inteligente Tu negra falsedad Pensé matarte Pensé matarte Vengarme como un necio Mas no mereces Ni siquiera el desprecio Sigue tu vida Yo seguiré la vida Yo seguiré la vida Yo seguiré la vida Al paso de los años Tendrás mil desengaños Y te arrepentirás Y te arrepentirás Pensé matarte Y te arrepentirás Pensé matarte Vengarme como un necio Mas no mereces Ni siquiera el desprecio Sigue tu vida En tu vida, yo seguiré la mía, el paso de los años tendrás mil desengaños y te arrepentirás, y te arrepentirás, y te arrepentirás. Y te arrepentirás, y te arrepentirás, y te arrepentirás. Me tocó la de perder, fuiste muy mala conmigo, te burlaste de mi amor, Y de esto Dios es testigo, me voy muy lejos de aquí, porque tú ya no me quieres, Me voy a alejar de aquí, me voy a alejar de aquí, a buscar nuevos quereres. Te entregué mi corazón, me lo hiciste mil pedazos, pero tú lo has de pagar, pero tú lo has de pagar, con tu alma hecha pedazos. Me voy muy lejos de aquí, porque tú ya no me quieres. Me voy a alejar de aquí, me voy a alejar de aquí, me voy a alejar de aquí, a buscar nuevos quereres. Te entregué mi corazón, me lo hiciste mil pedazos, pero tú lo has de pagar, pero tú lo has de pagar, con tu alma hecha pedazos. Te entregué mi corazón, me lo hiciste mil pedazos, pero tú lo has de pagar, con tu alma hecha pedazos. Te entregué mi corazón, me lo hiciste mil pedazos, pero tú lo has de pagar, con tu alma hecha pedazos. No sé si reírme o llorar cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar. Suerte maldecida, a ver hasta cuándo. ¿Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y la entregas a Dios? Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz. Que si hice un delito por haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está. A veces quisiera arrancarme en la vida, pero eso es faltar a la ley del creador. Dios mío, ya no quiero esta mierda amarga. Pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad. ¿De qué sirve? Con todo el corazón, ¿de qué sirve sufrir el deber? Respetando un amor, pa' mí solo eras tú. No hubo nadie jamás, tú eras solo pa' mí y besando la cruz. Te lo puedo jurar, tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú con tu traición, me voy lejos de aquí. Donde pueda olvidar, de qué sirve llorar, si tu amor ya perdí, si no encuentro la paz. Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres tú con tu traición, me voy lejos de aquí. Donde pueda olvidar, de qué sirve llorar, si tu amor ya perdí, si no encuentro la paz. Donde pueda olvidar, de qué sirve llorar. Es mejor olvidar, que una vez me quisiste. Es mejor olvidar, los besos que me diste. Imposible será, seguir a tu lado El amor que por ti yo sentí, todo se ha esfumado No puedo confiar en tu amor Tú me has traicionado Es mejor olvidarme de ti Todo ha terminado Tus mentiras han dejado en mí Una gran desconfianza Ya no puedo confiar en tu amor Ya no tengo esperanza No puedo confiar en tu amor Tú me has traicionado Es mejor olvidarme de ti Todo ha terminado Tus mentiras han dejado en mí Una gran desconfianza Ya no puedo confiar en tu amor Ya no tengo esperanza El mejor olvidar Solo a ti yo quise la vida No puedo confiar en tu amor No puedo querer a nadie jamás Yo tuve la culpa de haberte perdido Y por eso mismo hoy te quiero más No puedo olvidarte Dios me ha castigado Soñándote a diario muy cerca de mí Hay días Hay días que despierto muy triste llorando Porque ya no puedo vivir más sin ti Solo a ti yo quise la vida No puedo confiar en tu amor 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 Yo tuve la culpa de haberte perdido Y por eso mismo hoy te quiero más No puedo olvidarte Dios me ha castigado Soñándote a diario muy cerca de mí Hay días que despierto muy triste llorando Porque ya no puedo vivir más sin ti No puedo confiar en tu amor 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 En momentos se siente uno rico y en momentos se siente uno pobre Clase media me gusta ser yo, clase media lo seguiré siendo Si hoy me encuentro muy triste en el mundo, ya mañana me verán sonriendo Y tú que te creías el rey de ti Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido bendigas tu caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sobra Que llores y te humilles antes del gran amor La vida es la ruleta en la que estamos todos Maldito corazón A ti te había tocado Maldito corazón Maldito corazón A ti te había tocado 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 Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Lo que te había a veces Hoy te había tocado Día beta Día beta Soy gallero de Yuriria y conozco los caminos Hoy de palenque en palenque a jugar mis gallos chinos dispuesto a perder o ganar Soy gallero de Yuriria, donde quiera tengo amigos Son verdaderos testigos que mis gallos nunca pierden Y si pierden soy buen pagador Soy gallero desconfiado Yo mismo amarro mis gallos Porque así nunca he perdido No me conviene por nada de otro amarrador confiar Pues como dice el refrán Solo el que carga el moral sabe lo que trae adentro Los mariachis nunca me faltan pa' cantar lo que yo siento Soy gallero desconfiado Yo mismo amarro mis gallos Porque así nunca he perdido No me conviene por nada de otro amarrador confiar Pues como dice el refrán Solo el que carga el moral sabe lo que trae adentro Los mariachis nunca me faltan pa' cantar lo que yo siento No me conviene por nada de otro amarrador confiar No me conviene por nada de otro amarrador confiar